la información en voz de sus protagonistas, escucha la entrevista. Bien, ya estamos de regreso, nueve de la mañana con diecisiete minutos, gracias por acompañarnos, ya están, como le decía yo, aquí en cabina nuestros invitados, a quienes les agradecemos el que nos estén acompañando también en esta en esta mañana, quiero darle la bienvenida a estas cabinas, están los regidores Nicolás Ayala del Real, los menciono en el orden que los tengo por aquí, el doctor Nicolás Ayala del Real, está la regidora Jaidí Arreola también con nosotros, y está el regidor Juan Luis Garay Puente, a quienes a los tres les agradecemos mucho el que nos estén acompañando, gracias por ello, pues para que nos comenten, hubo anoche un tema que nos llamó mucho la atención, ya que desde que nos enteramos acerca de este asunto, de este de este tema que se plantearía a través de la sesión de ayuntamiento, una sesión extraordinaria convocada específicamente para atender ese tema, y ayer que nos enteramos, pues ya lo lo publicábamos nosotros, y nos parecía que era un tema prácticamente como le conocen en el largot de 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 la legislatura, pues un tema planchado, pensábamos que se iba a ir sin ninguna discusión, sin mayores contratiempos, sin embargo, pues se presentaron algunas algunas situaciones, me refiero al tema de la propuesta de donar un terreno, que también dicho sea de paso este terreno, tiene que ver con el terreno que se tenía originalmente pensado para ser un núcleo de feria, y que había estado pues en desuso o no con el uso adecuado durante varios años, y que hoy se propone y que se aprobó, se ha dicho también en el asunto, el que se done ese terreno para un proyecto, pero bueno, hubo posicionamientos que me llamaron la atención, ya que como le decía yo, pues no resultó ser ya planchado el asunto, hubo inconformidades, hubo votos en contra, y hubo abstenciones. Me gustaría conversar primeramente con el doctor Nicolás Ayala del Real, quien fue el que comenzó con el tema a pues a poner en la mesa algunas consideraciones, y que al final de cuentas, su voto pues fue en contra, así como el de la regidora Beirut Gama, quienes se pues también votaron en oposición de esta propuesta. Regidor, bienvenido, muchas gracias, buenos días, cuéntenos cómo estuvo este tema. Sí, buenos días, Alejandro, saludar con mucho afecto a todo tu auditorio, a ti, Adrián, un abrazo a mis compañeros regidores, maestro Garay, Jair, que bueno, pues este ayer coincidimos en muchos puntos que tratamos en en la reunión, y para iniciar, bueno, en la convocatoria, verdad, que nos que nos lanza el presidente para la sesión extraordinaria, no viene ningún anexo de los planes del los planos del hospital, este de qué partida va a salir, si está considerando un presupuesto de egresos para poderlo ejercer en el en el municipio, o de dónde salió esa idea, y si están evaluados los costos de mantenimiento y los costos que generan un hospital con ciento veinte camas, que es cuatro veces más para la población, que no se escucha de lo que tiene el hospital regional, decirte que para mí sería un honor, y sería un logro de la administración impresionante, y sin sin precedentes, ¿Verdad? El lograr traer ese 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 hospital, no me opongo, al contrario, lo celebro, pero como ciudadano que fui elegido por el pueblo, tengo que cuidar los bienes del pueblo, y no prestarnos a situaciones, ¿Verdad? Eh, quien viene a hacer esa esa gestión, pues es un gestor, no es ninguna autoridad del gobierno federal, no es ninguna autoridad del Insabi, y bueno, el gestor de nuestro municipio, pues es el presidente, es el primer gestor, y se debe rodear de la gente, pues que le haga hacer ese trámite, ¿Verdad? Y se y se y se lleve a cabo, ¿Por qué cinco hectáreas? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no dos y media? O sea, ya sobre un plano estratégico, es cierto que que bueno, las intenciones son buenas, y y de antemano, pues a lo mejor, ¿Quién quién gestionó? ¿Quién apoyó esa postura? Pues lo lograron convencer, lo que me llama la atención a mí es que se interrumpe la transmisión para que comparezca el gestor, para que esto no se dé a conocer a la ciudadanía, y eso no se vale, no se vale, porque no se escuchó el posicionamiento de todos mis compañeros, y además a la a lo mejor a la a la hora de la de la votación, los compañeros deciden, pues, votar a favor por por que el pueblo puede malinterpretar, no es mal interpretar este que nosotros queremos queremos que no se haga el el hospital, ¿Eh? Es que se haga de acuerdo a reglamentos, que se cumpla con la normativa, porque no vamos a hacer una sesión de verdad de de una propiedad y unos bienes del pueblo, son bienes del pueblo los que los que estamos manejando, ¿Verdad? Y cederlos de una manera pues tan sencilla como se me ocurrió ayer y hoy quiero la reunión de cabildo sin mandarle una comisión, sin que se analice cuáles son los pros, cuáles son los contras, con qué institución vamos a negociar, con qué autoridad estamos haciendo esa sesión, yo no puedo hacer una sesión de una propiedad mía, ¿Verdad? Sin tener un un acuerdo, un que esté notarizado, sin que esté con un contrato de por medio, entonces creo que es importante que los ciudadanos entendamos que no nomás es ir a votar y que y que quede al ratito sentado en un acta, ¿Verdad? Como aquella de las administraciones anteriores donde ya tenían la la construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ampliación y la ampliación del Issste, ¿Verdad? Este y que al final, pues, solo nos prestemos para burlas, creo que las cosas cuando se empiezan mal, terminan mal, debemos de ser serios, concretos, y responsables con el pueblo, ¿Verdad? No, no es momento, ¿Verdad? Ahorita de de hacer politiquería, sino actuar con lo que el pueblo nos, con la enmienda que el pueblo nos dio, defender sus bienes y defender la razón, no le podemos dar a un particular, a alguien que no representa a nadie, ese, esa, esa autoridad del pleno. Bien, gracias, regidor, regidora, a nosotros también nos llamó la atención al ver, pues, que en la en la documentación que nosotros recibimos inicialmente y que publicamos, pues, sobre este tema, se habla de que supuestamente esta, pues, esta petición la estaba haciendo la Secretaría de Salud Federal, y que incluso se menciona que la operatividad del hospital sería por parte del Instituto de Salud para el Bienestar, lo cual, pues, de alguna manera está ligado a Morena, y, pues, a mí me llamó mucho la atención la postura de los regidores de la fracción edilicia de Morena, en la cual, pues, usted está también integrada, y pues, que se abstuvieron de de votar. Platíquenos, ¿Por qué se dio esa postura? Sí, Alejandro, antes que nada, buenos días, este, Adrián, doctor Nicolás Garay, buenos días, este, quiero enviar un saludo a todos los radioescuchas y a todas las personas que nos siguen por redes sociales, a mí me gustaría, antes de responderte esto, comenzar cómo surge esta iniciativa a través o cómo se va a conocer en el ayuntamiento, y esto se da a través de la sesión ordinaria del pasado viernes trece de noviembre, donde en asuntos generales la compañera Rosa comenta que ya tenía días la jefa de proveeduría solicitando una entrevista con el presidente porque estaba el licenciado Carlos Plasencia, coordinador de Insabi Regional, para ver un tema para la creación de un hospital aquí en Autlán. Entonces, nos quedamos con eso, que es el coordinador regional de Insabi, y que pues es para la creación de ese hospital. El presidente le dice que van a tener la entrevista el martes con esta persona, y nos citan a nosotros el día de ayer, miércoles, para llevar a cabo el análisis, discusión y votación del mismo, del mismo tema. En esa sintonía, como bien lo dice el compañero Nicolás, surgieron muchas dudas porque yo en relación a que era un coordinador de Insabi, que Jalisco no está adherido al Insabi, es que yo empecé a investigar, hice, tuve conversaciones con la diputada federal Katia de Lozano del Castillo, así como la diputada local María Esther López Chávez, y ellas desconocen el tema, tanto la diputada federal, y eso es que acaban de aprobar el presupuesto de regresos de la federación. La diputada local me decía que hace unos días ellas acababan de aprobar una donación, pero para el IMSS, no para Insabi. Definitivamente la diputada federal me dijo, desconoce del tema, no conocían a esta persona, no lo reconocían como coordinador regional de Insabi, entonces desde ahí empiezan a surgir las dudas, y se amplían más las dudas cuando conocemos a las personas, porque cuando empiezan los posicionamientos, empieza el doctor Nicolás con su posicionamiento, y referente a esto, las dudas que tenemos todo, ¿por qué? Porque a nosotros nos envían la convocatoria, nos envían el orden del día y los anexos, los anexos eran simplemente una solicitud para la donación, sin ninguna restricción, era una donación para que se construyera el hospital. En esa sintonía tampoco existen los estudios previos que deben de conllevar, los dictámenes que deben de soportar la viabilidad para la construcción, porque si hacemos la donación y resulta que los dictámenes nos arrojan que no es viable el lugar, ¿qué vamos a hacer después de una donación? Tendríamos que buscar otro lugar, invertir en otra escritura, porque la donación como se formaliza es a través de una escritura pública, y ahí no venía ninguna restricción hasta el momento. La restricción se hace con una cláusula de temporalidad posterior a los posicionamientos de nosotros, pero así es como originalmente venía. También quiero aclarar que estas personas solicitan que se corte la transmisión para ellos poder ingresar y que no fotos ni grabaciones, lo cual pues hace pensar mal cualquier persona, no importa que no sea regidor, que desconozca del tema en el momento en que te dicen, ¿sabes qué? No quiero que se sepa esto, pues te genera más dudas, ¿no? Estas personas en vez de vaya a responder a los cuestionamientos que nosotros hacíamos, nos decían que no podían dar mucha información, resulta que nos comenta la persona pues que no es coordinador del Insabi, que no es funcionario público, tampoco representa una empresa, simplemente es un intermediario, él dijo estoy en medio, fueron sus palabras, quiere decir que es un gestor, y esto a nosotros pues provoca pues una gran desilusión, ¿no? Porque como se había comentado que era el coordinador del Insabi, nosotros estábamos en ese supuesto, ¿verdad? Que íbamos a nosotros a tratar con funcionarios públicos y con representantes del gobierno federal, porque nosotros esto lo vemos como un tema serio, no como un juego, y nosotros debemos de darles certeza a los autlenses, a toda la región, de lo que se va a hacer, porque deben de hacer acciones reales, no basados en ilusiones. En esa sintonía, y te comento, conforme a la situación que se desprendió de lo que, de las respuestas de las diputadas, es que yo decido votar en abstenerme, ¿por qué abstención? Brindándole un voto de confianza, se puede decir así, a las personas que realizaron la gestión, porque yo no dudo de su buena voluntad, de sus buenas intenciones, yo no dudo de ellas. La duda está en las personas que se presentaron a la sesión de ayuntamiento, porque no representan ni al gobierno federal, y como tú bien decías, al momento de decir gobierno federal, insabi, van a relacionar con el partido político que está gobernando a nivel nacional. Entonces, esta situación genera muchas expectativas, y más el hospital de tercer nivel, que como bien decía el doctor Nicolás, o sea, la inversión que se tiene que hacer, o sea, el pago de la plantilla laboral, todas esas situaciones, no había un convenio de colaboración, donde te dijera el municipio se compromete a, el gobierno federal se compromete a, no venía nada estipulado, ninguna cuestión puntualizada en que iba a consistir un proyecto ejecutivo que te dijera, en esto va a versar, estos son los lineamientos, no había nada, nada, nada más lo que se pretendiera que autorizáramos una donación, te vuelvo a repetir, para la construcción de ese hospital, pero con muchísimas dudas, no se aclaraba nada, al contrario, las dudas se incrementaban. Prácticamente entregar un cheque en blanco. Así es, así es, Alejandro. Entonces, yo creo que eso no se vale, debemos de ser serios, debemos de basar nuestros votos en algo que esté respaldado en documentos, y no generar, porque también había unos comentarios que desean que no se pierde nada. Para mí se pierde mucho, para mí se pierde, si no se llega a concretar, la confianza de la ciudadanía, porque las expectativas son muy grandes. Otros comentarios era que si pegaba bueno y si no despegado estaba, creo que no va. Esos comentarios no van porque nosotros estamos representando a la ciudadanía, nosotros debemos de ser responsables, y no se necesita ser arquitecto, saber de construcciones, yo soy abogada, y con los conocimientos que tengo me bastan para saber de que debe de seguir un procedimiento, tiene que estar respaldada en una decisión, y no necesariamente tengo que saber de plano, sino que debe de existir un convenio de colaboración, como te digo, para saber nosotros a qué nos vamos a comprometer y qué vamos a recibir del gobierno federal. Entonces, en esa sintonía es que está basado mi abstención. Correcto. Gracias, regidora. Regidor Juan Luis Garay, platíquenos también, vimos que usted hizo, además de su posicionamiento de abstención, dio una breve explicación también ahí dentro del ayuntamiento, y la documentación que también nosotros recibimos, pues coincide con lo que comenta la regidora Jaidid, en el sentido de que básicamente el anexo que venía era un documento, una petición del alcalde, que dice que tuvo una solicitud por parte de la Secretaría de Salud, pero no acompaña la petición, no se ve quien haya sido. Cuéntenos un poquito sobre el posicionamiento que usted tuvo, y el argumento que dio cuando hizo su posicionamiento. Sí, Alejandro, antes que nada, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, un saludo a todo el auditorio. Quiero retomar la posición que menciona la licenciada Jaidid, sobre todo el origen de esta solicitud, de esta propuesta, ¿no? La regidora sin partido, Rosa Cervantes, hace la que es quien hace la solicitud. Yo de alguna manera reconozco al presidente municipal el hecho de que la haya trascendido hasta una sesión extraordinaria de ayuntamiento, porque eso nos da la posibilidad a todos los regidores de emitir nuestras opiniones, que obviamente, y lastimosamente, mejor lo quiero decir así, quedaron fuera nuestras exposiciones debido al corte de transmisión, que para mí la transparencia debe de ser la pieza fundamental de todo gobierno, de todo representante del pueblo, pues para que la gente tenga claridad en las razones que cada uno de nosotros tiene para emitir un voto. Bueno, entrando en materia, Alejandro, la verdad es un absoluto fiasco, yo lo quiero decir, de esta manera, la forma en cómo se está presentando esta solicitud. En principio de cuentas, porque vinimos nosotros de un engaño. Este amigo, señor licenciado, no sé qué haya sido porque no tuvo a bien presentarse como tal, Carlos Plasencia, nos dijeron que era el coordinador regional del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, cosa que él mismo el día de ayer desmiente, y nosotros no podemos partir de una negociación con responsabilidad bajo este tipo de argumentos que son falsos absolutamente. Y sobre todo, nos pedían que desincorporáramos del municipio un premio equivalente a cinco hectáreas, que es propiedad de todos los autlenses, entregárselos en el supuesto a la Secretaría de Salud del gobierno federal, cuando la Secretaría de Salud ni siquiera está enterada de lo que es lo que está ocurriendo. Entonces, es una irresponsabilidad total lo que se estaba solicitando a razón de lo que te comento de esa propuesta de origen, y obviamente nosotros no íbamos a caer en ese juego, en esa determinación, debido precisamente a la al oscurantismo que todo eso estaba manejando. Nosotros como regidores de Morena, y tú bien lo dices, estaríamos orgullosos de que un hospital de ese envergadura estuviera aquí en el municipio y sola y ayudar a toda la región, pero las condiciones que está operando este gobierno federal, las reglas de operación, inclusive en el plan de expansión, no está estipulado ni etiquetado un recurso para que se levante un hospital de este nivel aquí en el municipio. Entonces, pues es una burla lo que nosotros no esté estuvimos presentes el día de ayer, nuestras instituciones estuvieron ahí presentes, y la gente debe saber las razones del por qué los absolutivos, y sobre todo Nicolás y Berut, que ellos votaron en contra. Entonces, nosotros no podemos perjudicar al municipio solamente porque nos ilusionan con un proyecto que no está sustentado en absolutamente nada. Entendido. Nicolás, el regidor Nicolás Ayala, ayer también nos llamó la atención precisamente cuando hablaba acerca del tema económico, el tema presupuestal, que ya lo está contestando también el regidor Juan Luis Garay, de que pues no hay una partida presupuestal etiquetada para ello, pero me llamó la atención y me gustaría que compartiera con el auditorio las cifras que proporcionó usted ayer durante la sesión de ayuntamiento. Sí, Alejandro, mira, aparte de que no había todo este soporte técnico que ya ya mencionaron mis compañeros y lo había mencionado yo, es importante saber que una obra que se construye a lo mejor te cuesta mil millones, dos mil millones, pero es un gasto único. La plantilla laboral, pues es continuo. Y si hablamos que de un hospital de treinta camas tenemos un gasto operativo anual más o menos cercano a los cien millones de pesos en nómina de los trabajadores, en insumos tenemos otro tanto, más en mantenimiento del área, de los equipo médico, en equipar, pues tenemos otra otra partida importante, entonces estamos hablando de doscientos cincuenta millones, multiplícalo por cuatro, porque este es un hospital cuatro veces más grande, ¿verdad? Con una una población de de nuestro municipio, ¿verdad? Cercana a los sesenta mil, y la población que acude al hospital regional, una población que no tiene seguridad social, aproximada de ciento ochenta mil habitantes. Entonces, es imposible, es importante, les comentaba yo, decir, bueno, ya se contemplaron todo este panorama, no con el afán de destruir, con el afán de que sea funcional, con el afán de que si vamos a construirlo, vamos a invertirlo, a ver, ¿quién se va a hacer cargo? Lo va a operar directamente el gobierno federal, vamos a tener dos hospitales en Auclán, a qué bueno, ¿verdad? O sea, entre más crezca la salud, creo que es algo que nos duele a todos los mexicanos, y es un problema del gobierno, no tanto municipal, estatal, sino hasta el federal, el darle salud, porque pues la constitución lo marca, el, su artículo cuatro, este, el darle, darle a todos los mexicanos, pues, el derecho a la salud. Entonces, es importante, ¿verdad? Que, que sepamos que estamos votando, y no ir a votar y engañar a la gente, eso, a eso es a lo que me refiero, yo no estoy en contra, al contrario, como médico me enorgullece, y que diera yo, ¿verdad? Porque a lo mejor en un hospital de esos me van a atender a mí, me van a atender uno de mis hermanos, y, y qué mejor, uno de mis hijos, que tengamos el acceso a esos hospitales, en la ciudad de Guadalajara, que tiene cinco millones, solo tiene tres hospitales de tercer nivel, cinco millones de, de, de habitantes, solo tienen los dos civiles, y el centro médico de Occidente, entonces, es importante que sepamos de qué hablamos. Entonces, esa, esa situación fue la que yo expuse sobre la mesa, y claro, que estoy a favor, pero las cosas tienen que ser con un, un proceso, un protocolo, ¿verdad? Que vengan un representante del Insabi, que venga un representante del gobierno federal, a entonces, ahora sí vamos haciendo los lineamientos, y a qué se compromete, ya lo decía Jairi, a qué se compromete, este, el gobierno municipal, y cuáles son los compromisos del gobierno federal. Es importante porque te digo, ya el gobierno federal tiene gasto operativo, la mitad del gasto operativo del, del hospital regional, le corresponde al hospital federal, es bipartita con el gobierno del estado. Entonces, hay una nómina, hay trabajadores de base federales, ya hay trabajadores de base estatales. Entonces, es, es importante todo eso, sentarlo sobre la mesa y expresarlo, porque si no lo expresamos al ratito, ¿cómo va a operar? O ¿quién lo va a operar? Correcto. Regidora, mencionaba que también, pues, cuando se dio este, este asunto, si ustedes estuvieron haciendo también alguna investigación también sobre, sobre el tema. Entonces, desde esa investigación que se estuvo haciendo, desde esos sondeos que se prepararon, ¿qué posibilidades habría de que realmente un proyecto de esta naturaleza, de este tamaño, de esta envergadura, como ustedes lo exponen, pues, ¿qué tanta viabilidad podría tener aquí en 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 nuestro municipio? En razón a lo que anteriormente les comentaba, de las respuestas que me dieron la diputada federal, la diputada local, yo no veo posibilidades, Alejandro. Ellas totalmente desconocen el tema, es necesario, así como lo dice el doctor Nicolás, dimensionar la magnitud de la propuesta que se nos hace y ver la población que tenemos en la región, ver la situación de que no se está llevando a cabo de una forma formal, no hay seriedad en el asunto, las personas no querían dar respuesta, ellos decían que no podían dar las respuestas, no hay transparencia, como lo comenta mi compañero Juan Luis, pidieron no fotografías, no grabaciones, entonces todo esto te ayuda a concluir de que pues es una farsa, ¿no? Y no se vale engañar a la ciudadanía, no se vale que vengan personas extrañas a querernos engañar a nosotros, que representamos a los autlenses, considero que esto tendría que haber sido trabajado de otra forma, aquí no le gustaría, a mí me encantaría que estuviera un hospital y más de estas dimensiones que se proponen aquí en Autlán y que beneficiaran a toda la región, yo considero que no hay una sola persona que no le gustaría tener un hospital de estos, ¿verdad? Pero en esa situación, cuando ves desde un origen, ¿no? Que Insabi no está, Jalisco no está adherido al sistema Insabi, el sistema de salud, ves la situación de que hay desconocimiento total por autoridades federales y locales de de esta iniciativa, entonces todo esto te ayuda a concluir de que son mínimas o que no existen posibilidades de la propuesta. Bien, gracias, gracias por su comentario. Regidor Juan Luis Garay, el día de ayer, pues a pesar de la postura de ustedes como regidores también en el tema, pues básicamente incluso en algún momento se habló de que se rechazaría la la propuesta por las abstenciones, por los votos en contra, al parecer no se juntaban las condiciones, sin embargo, se hizo ahí una revisión rápida en el asunto y dijeron las abstenciones se suman a la mayoría, la mayoría dice que está a favor, entonces son también considerados votos a favor y se aprobó ayer el asunto. Ante esta situación de que se aprueba, lo único que sí también había una precisión que quisieron hacer que tampoco quedó claro si a final de cuentas se se formalizó también el hecho de que ante la duda que se planteó de que si no se empezaba a trabajar, qué iba a pasar con ese terreno y que iban a poner una cláusula que en si en seis meses no había avances en el trabajo, se anulaba el contrato y regresaba otra vez a propiedad de del municipio, pero pues básicamente se aprobó el la la propuesta de darle facultades al alcalde y al y al síndico para que hagan este convenio, como le digo yo, pues un cheque en blanco prácticamente el que se le entregó a la administración. ¿Qué que sigue en este tema? Mira, yo Alejandro espero que se reconsidere el obviamente el convenio aún no está elaborado, se va a trabajar en él, entonces yo espero que el presidente y el síndico, sobre todo la parte que le corresponde a la al área jurídica que es la sindicatura, reflexiona en la situación en la que esto se está viviendo y sobre todo a quien se le está entregando un previo de cinco hectáreas perteneciente a todos los autenses. Hay que dejarle claro a la ciudadanía que las abstenciones erróneamente le están sumando a la mayoría, de hecho yo metí una iniciativa en la cual pedía modificar el el reglamento interior de ayuntamiento en esa parte para que se armonizara con las leyes estatales y federales donde se dice claramente que la abstención se cuenta como abstención de ninguna manera tiene que sumarse a la mayoría de votos fuera en contra o fuera o fuera a favor. Entonces, en la medida de esto, como se presenta el convenio, yo en lo personal, yo después platicaremos la licenciada y yo, impulsaremos una controversia para que esto no se lleve a cabo. Definitivamente tenemos esa posibilidad y yo estoy con la total certeza de que esto se va a realizar. Insisto, sobre todo porque viene precedido una propuesta de la regidora sin partido que no tiene ningún sustento. Es como se dice coloquialmente, no emocionarnos con el canto de las sirenas y la verdad nosotros no estamos para eso. La responsabilidad como ediles electos a través del voto no nos da la facultad de que hagamos torpezas dentro de la administración pública. Correcto, pues muchas gracias. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo, no sé si hay algún otro punto que deseen precisar con todo, con toda confianza, por favor, para para ya poder también despedir la entrevista, por lo pronto es bien importante todos estos posicionamientos que nos han dado, creo que ha valido la pena conocer los pormenores de la postura de ustedes. Adelante, regidor Nicolás. Solo por último, Alejandro, agradecerte la invitación, aclararle a los ciudadanos que no es que nosotros, mi compañera Beirut, que me me dio, nos dio el voto en contra también, nos dio el apoyo y el respaldo, su opinión fue muy acertada cuando le tocó participar, creo que es muy importante que todos conozcan, que a todos nos encantaría, que estamos en la mejor disposición, pero que vengan cosas serias, no vamos a exponer el patrimonio del pueblo por jugar, ocurrencias de la gente, creo que es, eso es lo más importante, Alejandro, agradecerte este espacio que nos brindas para poder aclararles a la ciudadanía. Muchas gracias. Perdón, había también, ya me hace la seña, Adrián, también de que hay varias preguntas, dudas también por parte del auditor, espero, si quieren los comentarios los podemos dejar después, pero si son dudas, si son preguntas, con mucho gusto los atendemos de una vez. Son dudas concretas para todos ustedes, este, y que algunas de ellas ya de alguna forma las perfilaron las respuestas, pero nada más puntualizarlas, este, y pues, ojalá que nos ayuden a que a que sean las más concretas y verdades posibles para poder desahogarlas todas. Primera, preguntan, ¿por qué no se opusieron a que se corta, que se cortara la transmisión? O sea, ¿por qué no se opusieron? Si era una sesión de ayuntamiento, ¿por qué este permitieron que se cortara la transmisión? Si es una sesión pública. Adelante, regidora, por favor. Me voy. Sí, sí, adelante. Un poco de cubrebocas. Esa situación no se consensó, o sea, no se puso a votación desde si se cortaba la transmisión, simplemente quitaron este el celular con el que estaban grabando y las cámaras y lo cortaron. Ellos fueron muy tanjantes en decir no fotos, no grabaciones, y en virtud de eso, ellos lo que hacen es sentarse, no se ponen al frente, se orillan. Yo, de hecho, hice una observación de que pareciera que se estuvieran escondiendo, creo les ofendió mucho porque lo expresaron, que se sentían ofendidos, pero disculpa la expresión, yo me estaba torciendo el cuello, literal, para ver quién respondía a las las observaciones que hacíamos o las dudas que teníamos, y esto considero no es viable para una situación tan formal que se da en una sesión de ayuntamiento. Lo que nosotros vimos desde fuera fue que las el presidente y el secretario solicitaron un una un receso para que prepararan la presentación y ya después nada más vimos que regresó la transmisión para el momento de la votación. Eso fue lo que nos tocó ver a nosotros, no no se pidió aprobación para cortar la transmisión, sino simplemente se pidió, pues, hacer un receso que para preparar la presentación, eso es lo que vimos desde fuera, fue más o menos como estuvo, ¿no? Así es, Alejandro. Correcto. Déjeme checar ahí alguna otra de las preguntas que adelante. Sí, este, lo que pasa es que tenemos también aquí en el teléfono a Beirut Gamasoria, este, regidora, ahorita le hice la llamada, nada más que apenas íbamos a ponernos de acuerdo cuando me pasaron la voz, este, preguntaban, otra de las cosas que estaban preguntando era, este, dice, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no se opusieron a que continuara la sesión de ayuntamiento? Si, si no había un consenso, entonces, simple y sencillamente no se, no se permite porque, pues, no, no hay una aprobación o no se con eso. No sé si no se les, este, vino a la mente en ese momento el por qué, este, continuar la sesión si no se estaba grabando y sabemos que se tiene que grabar y transmitir por ley. Y, este, aunado a esto, dice, ¿por qué abstenerse en lugar de votar en contra? Creo que ya la regidora había, este, mencionado algo al respecto. Dice, ¿por qué decidieron, este, mejor nada más abstenerse en lugar de votar en contra? No sé si nos quieren comentar que por qué la decisión de abstenerse en vez de directamente decir, no estamos de acuerdo. Sí, bueno, yo hace ratito lo comenté, Alejandro, la abstención obedece precisamente aquí un reglamento que deja claridad en el sentido de que una abstención se cuenta con una abstención. Y hay que decirle a la gente que la desincorporación de un predio requiere, este, la mayoría calificada, que son dos terceras partes de los miembros que acudimos a la sesión de ayuntamiento, lo cual, los votos a favor no suman la mayoría calificada. Por eso dejé claro que si en la medida de la que va avanzando el proceso existe la necesidad de sujetarnos a una controversia, nosotros lo vamos a hacer porque no está operándose de la manera reglamentaria correcta. Bien, correcto, pues ahí está también. Dice Adrián que tienes entonces en la línea telefónica está la maestra Virut. Viene llegando, este, le dije de por la cuestión de espacio, este, no, a lo mejor no iba a poder pasar para allá, pero lo que pensaba era disponer aquí el espacio para que también pudiera, te ven y que al cabo ya les hablan los controles. La siguiente pregunta que están haciendo, este, dice, ah, bueno, ese es comentario, dice, ya hay muchas obras que se han planeado o que se han presentado más o menos en esta estructura, llega alguien, hace una propuesta, ofrece este millones y millones y millones y unas grandes garantías, pero lamentablemente tenemos muchas obras que se quedaron en en el proceso. Dice, ¿tienen conocimiento ustedes, por ejemplo, de este, pues, la carretera La Villa, que es una de las más antiguas, el Museo Interactivo, este, también hablan sobre el núcleo de feria, que era núcleo de feria, y ahora está en esta situación, este, la ampliación de la clínica de IMSS, que ya algo mencionaba el doctor Nico. Entonces, este, dice, menciona que qué conocimiento tienen ustedes de esas obras, elefantes blancos, que no se concluyeron en administraciones anteriores, y que se heredaron para esta administración, y pues, este, tampoco se han tocado, a lo mejor, porque no, no las han considerado dentro de lo que es su agenda. No sé si, adelante. Claro que tenemos conocimiento, Adrián, de todas estas obras, que efectivamente son elefantes blancos, y hay que dejarle a la gente claro que es un elefante blanco, pues, una inversión que se queda en el oscurantismo, absoluta discrecionalidad en la funcionalidad de los recursos, y obviamente nosotros no vamos a participar o ser copartícipes de esta decisión, desde luego que esas condicionantes operaron en un tiempo atrás, el día de hoy el gobierno federal, Alejandro, da unas reglas de operación absolutamente distintas, y lo que trata precisamente es de quitar esa discrecionalidad con la que se manejaban los recursos, siendo siempre las gestiones directas entre el gobierno federal lo que le compete con los estados o con los municipios. Esto era un fiasco y por eso nos estamos, por eso nosotros estamos en esta condición. Bien, muchas gracias por estas aclaraciones. ¿Ya tienes alguna otra pregunta? Bien, entonces, pues, básicamente, pues, nada más que sería, esperamos a la regidora. Pues, nada más dijo que si podía, que ya estaba llegando, que venía a este, a ver si le permitían también presentar su postura, le dije que ya estábamos prácticamente terminando, este, dijo que se alcanzaba a llegar, pero este, pues, bueno, no sé, ya, ya lo consideraremos, este, en su momento, para ver si le brinda el espacio, ¿Te parece si nos vamos a un corte? Este, tenemos un corte pendiente para poder cumplir y mientras nos organizamos. Vamos, checamos y platicamos con ella porque también traíamos un tema pendiente con la regidora Jaidí Darriola de una propuesta y de hecho originalmente el espacio estaba pensado para ella. Faltan diez minutos para las diez de la mañana, yo le agradezco a los regidores, el que nos hayan acompañado, gracias, regidor Juan Luis Elgaray, gracias, doctor Nicolás. Muchísimas gracias por ello, vamos a la pausa, regresamos, tenemos más información. Pero bueno, continuando entonces con ese tema, ya que ustedes, el auditorio también así nos lo pide, está con nosotros también la regidora Beirut Gama Azoria, quien también, pues, emitió su voto en contra, yo le explicaba a la regidora, que por cuestiones de espacio no la habíamos llamado desde ayer, estaba también aquí su compañero de bancada, el regidor Nicolás Ayala del Real, pero qué bueno que andaba por aquí, qué bueno que escuchó el programa, qué bueno que levantó la mano, y siempre bienvenido a los micrófonos de Radio Costa, que son su casa propiamente, regidora, bienvenida. Gracias Alejandro, siempre en mi casa, Radio Costa, la radio de Auclán, pues, creo que es muy importante, Alejandro, dejar muy en claro cuál es la postura y por qué en contra. Primeramente, cuando escuchamos de una propuesta de esta magnitud, creo que a todos nos dio mucha alegría, porque hablar de un hospital de tercer nivel, es hablar no solamente del impacto que tiene en el cuidado de la salud y en la fortaleza, en este aspecto de manera muy particular. El tema, por ejemplo, de la salud hacia la mujer, que ha sido muy rezagada, y que de alguna manera requiere mayor atención, mayor, pues, sobre todo el seguimiento que se requiere en el tema, por ejemplo, de maternidad y lactancia, pues, es una expectativa muy importante el contar ya con un hospital de tercer nivel, además de la plusvalía que le va a dar al lugar donde se vaya a llevar a cabo la construcción, y por supuesto, el impacto económico que va a generar también a nuestro municipio, a toda la región, y que es muy importante hablar de un hospital de tercer nivel, ha sido una promesa, y ha sido el sueño de muchísimos años atrás, inclusive en la pasada administración se hablaba de la ampliación del seguro social, y bueno, pues ahí se quedó, ¿Verdad? En una expectativa. El tema, que cuando nos lleva la información que fue precisamente el día de ayer por la mañana, yo recibí solamente esta hojita, abro el archivo en PDF, esperando encontrarme treinta, cincuenta hojas, esperando encontrarme el dictamen, el proyecto, el estudio de impacto, la información que se requiere para tomar una decisión. Ya ha pasado anteriormente, donde emitimos la opinión de que se vayan los puntos de acuerdo a las comisiones, y sí, hay reclamo por parte de la ciudadanía, y bien hecho, que hacen uso de la plataforma de transparencia, porque le exigen a los regidores que atiendan y que exijan los estudios que se requieren de impacto, que exijamos dictámenes, que es muy importante tenerlos para poder tomar una decisión. Todo se va a comisiones, todo se va a comisiones, se va rezagando el trabajo, ya lo estaba comentando hace un ratito la regidora, se va rezagando el trabajo, y es precisamente por falta de esta este estudio que se debe de realizar para tomar una decisión realmente eficaz. Con base a ello, efectivamente, como ya lo comentaron, cortan las la transmisión, las personas que nos fueron a hablar de este tema estaban de mi lado izquierdo, los tres juntos, no se pararon a a presentar nada, los regidores, varios compañeros estuvieron comentando que veían pues mal esa falta de formalidad, no se presentaron dentro de nosotros, estaban allá aparte, no presentaron sus nombres, solamente uno que dijo llamarse Carlos Plasencia, y él hablaba de que él es una persona que de alguna manera se considera enlace, Carlos Plasencia es el enlace entre el gobierno federal, el Insabi, y la empresa, no nos acreditaron esa situación. También les hablábamos acerca de esa certeza que se requería en cuanto al hospital, iba a tener la manutención que que se requiere, porque estamos hablando de muchos millones de pesos, y no queremos solamente tener ahí un elefante blanco, ¿verdad? Como ha ocurrido también, en muchas ocasiones en toda la región hemos sido testigos de este tema, y de igual manera no nos pudieron dar una respuesta. No hay un documento de contrato, hablaban de una famosa cláusula que si a los seis meses no se construye el hospital, el predio regresaba al municipio, pero tampoco teníamos ese contrato en nuestras manos. Es una cláusula, pero ¿qué dicen las demás? No hablaba tampoco de un estudio de impacto en todos los sentidos, ecológico, en el económico, en el salud, en el lugar donde se va a llevar a cabo la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante primero tener toda la documentación, le preguntamos a las personas, inclusive aquí tengo esta palabra porque algunos de los compañeros hablaban de que, pues, de que venían con sigilo, y que ¿por qué tanta prisa? O sea, una decisión de esta magnitud requiere realmente de estudiar, de analizar, de investigar, y poder emitir un voto, y una una conclusión, un análisis que realmente dé certeza a la ciudadanía. Al inicio de la administración se habló de la llegada de la construcción de trescientas casas, ¿y dónde están? ¿Qué pasó con ello? Y eso que venía con información que nos entregaron, todo lo conducente, y se perdieron. Se hablaba de una universidad también que nunca llegó, y que a la fecha sé que el municipio donde se tiene esta universidad, pues, no tiene todavía la infraestructura. Han pasado tantas cosas, y bien dice el dicho, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Entonces, es importante que hagamos nuestro trabajo como regidores, que hagamos una digna representación de la ciudadanía. Dice también un dicho, las formas son fondo. La forma en que presentaron, sin tener mayor información, pedimos en la mesa de trabajo, presidente, ¿para qué tanta prisa? Que nos entreguen toda la información, vamos dando esta certeza a la ciudadanía, porque pues es muy fácil hablar de que, de proyectos de gran impacto, que por supuesto, Auclán se los merece, y merece mucho más, y los podemos realizar, pero se requieren las formas, dar la certeza. Entonces, creo que es una irresponsabilidad el no exigir toda esta documentación, toda esta base que los auclenses merecemos, y que nos dé certeza, y no tener a los pocos meses, a los pocos años, la desilusión de un proyecto que nada más quedó con bombos y platillos en época electoral. Regidora, yo le preguntaba también al regidor Juan Luis Garay, y me gustaría hacerle la misma pregunta, ¿cuál es el plan que ustedes tienen? Porque este tema básicamente ya se aprobó, se le entregó un cheque en blanco al síndico y al presidente municipal para que ellos puedan armar un convenio y puedan firmarlo, ya tienen la autorización del del ayuntamiento, ¿cuál es la postura de ustedes que votaron en contra, que se opusieron, y que ahora que están evidenciando, pues, todo este tipo de situaciones con las que se dio este tema, ¿cómo, qué es lo que sigue para ustedes? Bien, mira Alejandro, mientras iba la votación, ahí se ve inclusive en el video de la sesión donde estamos compartiendo comentarios y puntos de vista al doctor Nicolás Ayala y tu servidora, sabíamos que esto iba a tener un impacto político porque muchas personas creen que nos opusimos a la realización de un hospital y no ver el trasfondo, el votar en abstención, que también no pensamos abstenernos, es sumarnos a la mayoría porque así viene en el reglamento, entonces estamos cayendo en una responsabilidad, como bien mencionas Alejandro, se está entregando un cheque en blanco, por lo tanto, eso conlleva una responsabilidad y quienes votaron a favor o se abstuvieron porque al final de cuentas se suma a la mayoría, es caer en una responsabilidad, y las leyes no perdonan ese tipo de situaciones. El votar en contra y dejar bien plasmado, yo lo comenté previo a dar mi voto, hablé de que mi voto no es basado en colores, porque estas personas hablaban, es que aquí no tiene que ver colores, nadie estaba hablando de colores, la persona Plasencia inclusive en la última intervención ya estaba hasta molesto, rojo, de que los compañeros pues criticaban las formas, todos criticamos esta parte de las formas, ¿no? Tampoco podemos actuar de buena fe ni de ilusiones, porque cualquier persona que venga y nos hable bonito, no podemos creer, ah, yo creo, yo estoy a favor, creo que sí, yo lo veo en los ojos, no podemos actuar de esa manera, en el tema legislativo y en el tema gubernamental, todo tiene que ser por escrito, todo tiene que ser firmado y todo tiene que ser realmente consensuado. Hablé de que mi voto está basado en la información que dé certeza jurídica, le debemos de dar esa certeza jurídica a los ciudadanos y que realmente podamos votar por un proyecto que sea visible, sostenido y sostenible en un futuro. Creo que por lo pronto nos eximimos de una responsabilidad, espero que la buena voluntad que expresó el presidente y que expresaron las personas que supuestamente tienen este enlace, digo supuestamente porque nunca nos demostraron nada, repito, solamente tenemos un documento de solicitud, realmente lleven a cabo en la construcción de este hospital y que todo este proyecto realmente se realice. Tendremos que darle seguimiento, por supuesto, porque son recursos del pueblo, son es un es un predio que realmente no lo podemos dejar allá al abandono por yo no sé cuántos años, sí tenemos que darle seguimiento e independientemente aunque no llevemos ninguna responsabilidad a votar en contra, tenemos que darle seguimiento. Regidora, el regidor Juan Luis Garay comentó que estarían ellos estudiando la posibilidad de incluso interponer una controversia con la finalidad de echar para atrás la decisión que se tomó ayer en el ayuntamiento. ¿Se sumarían ustedes también a este tipo de estrategias, a este tipo de acciones? Yo creo, Alejandro, que primero hay que darle la oportunidad al presidente municipal porque ahí lo expresó, hablaron de que en próximos días se iba a estar formalizando, iban a estar entregando documentación, iban a hacer la proyección de unos videos de otros proyectos, probablemente vayan a mostrarnos o vayan a realizar algún convenio con Insabi, vayan a, nos vayan a mostrar algún convenio con Hacienda, vayan a realizar los dictámenes correspondientes y entonces, pues hasta entonces podríamos visualizar algún procedimiento de esta índole. Por lo pronto, quedó la promesa de que se iba a llevar a cabo todo el procedimiento, creo que lo importante ahorita es esperar. Sí comentaron de que iban a tener todos los documentos que refiere esta, estos convenios, tanto con Hacienda, con Insabi, con el gobierno federal en general, entonces, creo que es importante primero esperar a que se den estos pasos y darle seguimiento. Pues si de todas maneras no los no los consiguen a estas alturas, ya se le dio la autorización al al presidente para que firme el convenio. Me gustaría compartirles también este oficio que fue el que también nosotros tuvimos acceso a esta documentación, es el oficio que me que mostraba la regidora ahorita que que llegaba, también tuvimos acceso, ahí está en la en la transmisión que estamos haciendo, en la que es un oficio que gira el propio presidente, y ahí él señala, está señalando que se está haciendo la la petición de la donación de este terreno en favor de la Secretaría de Salud del gobierno federal, que a través de la dependencia del Insabi, en operación con el Banco del Bienestar, estarían construyendo en dicho predio un hospital de tercer nivel que brindaría servicios de asistencia. Según lo que dice, lo que explica el presidente municipal, ahí pueden ver que está firmado por el propio alcalde. Exactamente, es ese mismo, dice aquí, el proyecto comprende la construcción de un hospital de dos niveles, con capacidad para ciento veinte camas, y que contará con un área de treinta y un consultorios, tres salas de cirugía, dos salas de expulsión, dos salas de cirugía ambulatoria, una sala de tococirugía, estacionamiento, y jardines, así nada más lo están exponiendo, y pues ya lo escucharon ustedes de boca del regidor Nicolás Ayala del Real, quien por supuesto tiene experiencia también en este tema hospitalario, y de administración de hospitales, en el que está pues diciendo que es prácticamente cuatro veces más grande que el hospital regional de Autlan. Bien, regidora, pues le agradezco muchísimo, de verdad, que sea hace tiempito de acompañarnos. Al contrario, Alejandro, gracias por la oportunidad de decirles que no podemos atender situaciones o convenios que se hacen en oscurito, sin tener mayor información más que este oficio que nos acabas de leer, Alejandro, que tenemos que partir de realidades y no de ilusiones. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián, pues yo creo que ya será cuestión también para despedirnos, ¿verdad? Básicamente. Así es, nada más este la gente preguntaba mucho, preguntaba, preguntaba el concepto de de tercer nivel, nada más si me permites este algo algo breve, este es un hospital de tercer nivel está conformado por profesionales de salud como enfermeros, médicos, y gran número de especialistas como cardiólogos, dermatólogos, neonatólogos, psiquiatras, neurólogos, y nefrólogos, además de personal capacitado para brindar un servicio integral de alta calidad. Así mismo los hospitales de tercer nivel brindan servicios de atención especializada como exámenes especiales, laboratorio clínico, muchos más procedimientos bajo el manejo adecuado de especialistas con el bien de satisfacer las necesidades de los pacientes obteniendo el mayor grado de bienestar y seguridad. Claro, como escenario, un hospital así, imagínese que chulada, ¿no? Nos vendría de maravilla. Básicamente es un hospital con especialidades, es básicamente de lo que se trata un hospital de tercer nivel, que efectivamente, pues mucha gente no entendía, y precisamente por eso lo digo, ahí está lo que estaban proponiendo dentro del proyecto y por eso le llamaban que ya sería un hospital de tercer nivel. Pues así. Así las cosas, así el asunto, y bueno, pues este, hay personas, hubo varios comentarios que llegaron por distintos medios, José Luis Hernández, no importa que se mencione mi nombre, por eso lo menciono, José Luis Hernández dice, se necesitan proyectos más útiles y viables para Autlan. Ese, qué casualidad que dos años sin presencia, sin acciones concretas, sin proyectos, y de la nada, de la noche a la mañana previo al año electoral, atiburrados por todos lados, inaugurando obras al por mayor, como lo mencionamos, y ocurrió en administraciones más o menos de los años ochentas, donde este, de la noche a la mañana, en tres meses, quedó abierto prácticamente todo Autlan. Por drenajes y por no sé qué tanto, terminó la administración, quedaron inconclusas las obras, y quedó todo despatarringado, ¿no? De acá que se organizaron los nuevos, así quedó. En este caso, esto es lo que está mencionando, terminan una obra antes de empezar la otra, no tienen el personal, por eso no las han continuado, ¿por qué no terminan una obra bien terminada, bien entregada, este, antes de estar viendo qué otras obras realizan? Pues nada más es lo que menciono. Bien, gracias Adrián, entonces, pues nos despedimos, regidora, muchísimas gracias por acompañarnos, vamos a ir a una pausa comercial. Gracias. Gracias, regidora, vamos a ir a una pausa comercial, regresamos para despedir. Sigue en sintonía de Unir Noticias, informativo matutino.